Supuesto video prohibido que circule, hay que decirlo hace un par de meses por las redes sociales, involucrando a Belenaza, a Belén Mora, en una actitud íntima, supuestamente, con el Toto, Mariela. Así es, Belén Mora, la verdad es que ha salido a desmentirlo, pero no son pocos los rumores que existen en donde se habla de un video triple X, un video de un contenido bastante erótico, un video junto a su pareja, Toto, y también lo que se ha dicho es que al momento de abrir este video, algo ocurre con el computador y que incluso podría tratarse de un video acompañado de un virus, la verdad es que es riesgoso para las personas que reciben este tipo de video y que reciban, si usted lo ha recibido ahora en su casa, en su computador, ojo con eso, porque ella misma contó que lo había tratado de abrir y el computador definitivamente se le había apagado. ¿Será verdad o no? Así es, y lo importante también es que nuestra gráfica lo dice, no existe tal video prohibido mío, Belén Mora enfrenta justamente esta situación a través de las redes sociales, a través también de las cámaras de televisión, asegurando que no existe tal video, un video, Nati, que de alguna forma te hace una invitación en un español mezclado con portugués y que la foto de principio, la foto de inicio, es de ella en la cama, que es una fotografía que ella había subido en otras instancias a las redes sociales. Así es, en todo caso me gusta la actitud de Belén porque ella se lo toma con bastante humor, porque dice, famosa nivel que tengo un video triple X y además que me mataron en redes sociales, porque no solamente... ¿También la mataron? Así es, dijeron que Belén la habían encontrado fallecida, entonces ella se lo toma con humor y muchos de sus fanáticos también y dicen, oye, te falta aparecer solamente en el puzzle para que seas inmortal, o sea... Porque finalmente es a los famosos, a los grandes famosos, que finalmente se especula que han fallecido, los matan en redes sociales y también que tienen sus videos prohibidos. Parte de los argumentos de Belén, Claudia, son, yo estoy tranquila porque jamás he hecho este tipo de videos. Pero, ¿qué pasará con algún famoso que sabe que por ahí hizo el video y le empiezan a inventar esto? Porque parece como un invento, eso es lo que suponemos sobre las palabras de Belén. Ahí yo creo que si uno tiene algún videíto por ahí o alguna cosa que cree que hizo, pero no hizo, no se acuerda porque capaz que estaba un poco... Contentilla. Contentilla. Ahí yo creo que pasa que uno tiene temor, pues, por si nadie quiere andar mostrándose en ese tipo de situaciones, me imagino yo, porque si no, o sea, si yo quisiera, tengo una revista Playboy que está interesada en mi trabajo, en mi body, en mi cuerpo, en mi imagen, en todo eso, y aprovecharía a sacarle partido. No voy a andar filtrando un video así a potope. ¡Grátis! Porque si ya, tipo, o sea, de donde la vio. Oye, y para hablar de este tema y de todos los temas que se trae intrusos, tenemos nuevamente en nuestra casa Romina Saez, fuerte el aplauso. ¡Bravo! Bienvenida a intrusos. ¿Video prohibido hay o no? ¿Mío? Sí. No que recuerde, ¿cierto, Rafa? No que me acuerdo. Lo pensó, lo pensó. Ya no, me ayudó claramente, yo que sepa, pero con mi consentimiento no, fíjate. Oye, ¿te ha pasado este tipo de situaciones, Romina? Tú estuviste en mecano, un exitazo, que empezaran a inventar situaciones como tengo un video tuyo, sé que algo te pasó, cuidado, porque puede tomarse como una extorsión incluso en algún minuto. Lo que se hacía muchas veces cuando existía esto de la mecanografía, que de repente nos hacían grabar cosas que en realidad no eran, así claramente. ¿Cómo? Cosas como para llamar la atención, no sé, un ejemplo. Como para hacer armado. Parecer claro, como que ustedes dos se ponen a conversar ahí y de repente aparece, como que los pillamos y ustedes cada uno para su lado. Como cosas así, lógicamente se crean para tener un poco más de expectativas, pero en realidad no resulta. ¿El famoso tongo? Exacto, el tongo, lo muy conocido como el tongo. Pero la verdad, videos, no. Fotografías, fíjate que me la hicieron. ¿En serio? Sí, ya se la van a poner todo a buscar ahí en la cuestión, como que la anduve embarando, parece. ¿Pero fotografías como prohibía o te trucaron? No, 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 no. Es una fotografía que actualmente, antiguamente conocía por un portal de internet muy conocido, que ya no está. Y esta fotografía, haciéndole un efecto como de luz, provocaba algo que no era. Pero mi mami, que me conoce, me miró y dijo, este no es el cuerpito de mi niña, está arreglado. Qué vergüenza que te vea tu mamá. Qué vergüenza. Si yo soy lo que más me da miedo algún día, que me vea mi mamá. Mi papá, me muero. Me muero, esta gente se muere. Pero lo importante, y eso ya se acabó la polémica con eso. Lamentablemente todavía las fotos siguen a la vuelta. Así que me da lo mismo que las vean, porque está bastante bien hecho el cuerpito. Mira, y de hecho... La verdad que si salgo bien, que lo vean. Este es súper buen punto. Oye, y de hecho Roberto está ahí buscando la fotografía. Y ya vamos con la opinión también de Roberto, porque se habla de que hay más de un video que estarían filtrando como supuestos videos de Belén Mora. La matan por las redes sociales, filtran supuestos videos. Ella enfrenta la polémica y lo realizamos. Ahora en Intrusos. Desde noviembre del año pasado, yo ya había hecho una denuncia en noviembre, denuncia entre comillas, que lo puse en mis redes sociales, que anda mucha gente como diciendo que tiene videos triple X míos. Míos con el Toto, míos con un compañero de trabajo, míos con mi hermana. Con esta publicación en su cuenta de Instagram, Belén Mora tuvo que salir a desmentir los rumores sobre un supuesto video íntimo suyo que estaría circulando en Internet. Sin embargo, todo se trataría de un virus. Así al menos lo aseguró la comediante. Un amigo trató en noviembre, yo le dije, a ver, métete al link, y se le apagó el computador. Entonces es un virus. Oye, soy tan penca en pelota, que soy un virus, soy spam. Pero Belén no es la primera mujer de nuestra farándula que ha sufrido con la publicación de algún video subido de tono, que finalmente resultó ser falso. Hace algún tiempo atrás, la ex chica reality Fanny Cuevas tuvo que salir a desmentir los rumores que la indicaban a ella como la protagonista de un video de alto contenido sexual. Mismo caso que Fran Undurraga, quien amenazó con acciones legales a quienes la difamaron con esta supuesta filtración. El que haya hecho esto, prepárese. Se lo está investigando por difamación y calumnias. Eso es delito grave, ¿sabía? Y la lista de las mujeres de nuestra farándula que han sufrido esta desagradable situación, sigue con la panelista del matinal de TVN, Karen Bejarano. O nuestra gay chachilena, Anita Alvarado. Si incluso Mauricio Pinilla junto a Romina Salazar fueron alguna vez parte de estos malintencionados rumores. Sin lugar a dudas que para la mayoría de las personas la filtración de un video tan íntimo debe ser una situación muy chocante. ¿Qué harían si les ocurre esto? Soy súper pudorosa en ese sentido y no grabo nada. No grabo nada y si alguna vez lo grababa lo he borrado, pero en el instante. Yo creo que asumirlo y básicamente, no sé, apelar a la intimidad y que es algo privado, pero que se filtre, bueno, no sé. Trataría de bajarlo, trataría de ver quién lo subió. Si el video me perjudica, trataría de, como sea, bajarlo. Trataría de hablar con mi familia, comentarles que, tratar de transmitirles esto de que nada nos debe avergonzar algo así. Que por el contrario, los que deben sentirse avergonzados son aquellos que hacen estas acciones o que las replican en las redes. ¿Y ustedes? ¿Qué harían si un supuesto video íntimo suyo circula por internet? ¿Los han amenazado con publicar este contenido? Oye, hay un dicho que dice, miente, miente, que algo queda. Y me parece que eso es lo peligroso de esta situación, Roberto. Porque, por ejemplo, hasta el día de hoy hay muchas personas que hablan del video filtrado, por ejemplo, de Karen Bejarano. En condiciones que ese video que circulaba nunca fue Karen. Entonces, de alguna forma, la mentira queda y le genera un daño a la figura. Es verdad. Bueno, primero estoy viendo las fotos de Romina. Ya, pues... Son muy interesantes. Oye. Puedo decir, y estoy hablando con Belén Mora. Pero no es Romina. Estoy hablando con Belén Mora. ¿Ya? Y le pongo, hola, Belén, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien? Me dice, sí, todo bien. Le digo, Belén, necesito un favor. Sí, me mandaría hacer el video, por favor, porque lo estamos analizando para ver si... ¿Qué idiota si no existe? Se ríe y me manda una foto y le dije, la voy a mostrar. Ya. Me manda una foto. A ver. Pero espera, ¿apta para el horario? ¡Oh! Me manda una foto. ¿Qué me decís? ¡Resta! ¡Oh, wow! ¿Pero se la sacó para ti ahora? ¡Súper foto! ¡Oye, estupenda, Belén! ¡Guapa! No tiene ese tipo de fotos las que tiene la cortada del supuesto video. Estoy esperando el permiso para mostrarla, pero hablando ya un poco más en serio. Claro, es una muy mala talla, es una talla muy fome, en donde en muchas ocasiones también involucran a personas que tienen familia, personas que tienen hijos, y hay que tener muy en claro que lamentablemente esta noticia sea verdadera o sea falsa, hablo de un video en general con alguien del mundo del espectáculo, queda ahí, queda ahí, ¿cachá? Entonces, por ejemplo, hoy día los niños, como bien decía nuestra candidata Huachaca, ¡eso! No sé, pues, quiero buscar a mi mamá, Mariela Tanto, ¡pum! Lo primero que iba a salir va a ser supuestamente este video, y eso puede también ser sinónimo, por ejemplo, para bullying en los colegios, para chiste, en todas las cosas, entonces, me parece de mal gusto la talla, muy fome, lo que sí me gustaría ver al Toto porque me dice que enviado el tiempo. Ah, pues, claro, porque el video se vende. Es interesante el punto que toma Roberto, porque de alguna forma, el video se vende como de Belén y Toto, Nati, pero toda la expectación periodística siempre está en Belén, en la mujer más que en el hombre, de hecho, Toto, yo no se lo desconozco, borrígame si me equivoco, no ha salido a dar la declaración. ¡Bien dotado! ¡Bien dotado! ¡Ya pues! Sí, bueno, y de hecho, públicamente siempre sabemos de imágenes y de videos de mujeres famosas, mucho menos de hombres famosos, yo lo único como que recuerdo es como unas fotos de Fabricio, que eran fotos permitidas por él. Perdón, ¿cómo olvidar eso? Imposible, ¿no? Imposible, imposible. Las fotos de Manquera con... de Gonzalo Valenzuela. ¿De qué te acuerdas de esa foto? De la foto de Gonzalo Valenzuela con... bueno, la verdad que la analiste súper bien. Ajá. Ya, pues. La musculatura, la musculatura. Claro, claro, aunque hasta ahí, ¿qué manquera le puso ni un brillo yo? ¡Oh, no! Y que estupendo, estupendo. Nati, termine su idea. Claro, voy a terminar mi idea, pero parece que está sonando el pajarito azul. Así que vamos a ver este mensaje que es de Vanessa Arias. Dice, ayer vi una publicación en Facebook con la foto de Cote Quintanilla y con el mismo texto del supuesto video de Belén, video sexual en el trabajo. Vanessa, gracias por tu mensaje y por contarnos esto. Bueno, también han salido fotos de un montón de famosas trucadas. Me acuerdo una, por ejemplo, de Kenita Larraín, donde ella dijo, oye, esa no soy yo, yo soy mucho mejor. Me acuerdo que salía ella desnuda. Y, ¿sabes qué? Estamos viendo el lado negativo, por supuesto, que es terrible, que es una violación en muchos casos de la privacidad de las mujeres, de los hombres, pero también tiene una parte positiva. ¿Cuál sería esa? Tiene una parte positiva para la industria, el tema... porque finalmente las personas que tienen fotos prohibidas, siempre viéndolos de ese lado, son las más buscadas en Google. Siempre cuando termina la lista del año de las 10 cosas más buscadas, son los videos de estas personas que tienen estos videos prohibidos. Y, por ejemplo, hay personas que han rentabilizado a través de esto, como por ejemplo, Kim Kardashian. Kim Kardashian que parte su carrera desde un video prohibido. Pero a mí me da la sensación de que en Chile es mucho más castigado, porque el ejemplo que tú das, ella se transforma en celebridades a partir de ese video que incluso se especulaba en algún minuto, Claudia, que la misma mamá lo había filtrado este video para poder generar esto. Pero en los casos chilenos, yo me acuerdo el de María José Quintanilla, ya que sale la palestra a través del tuit, ese fue tremendo. María José era una chiquilla, creo, una actriz porno que se parecía a María José Quintanilla y María José Quintanilla hasta el cansancio. Tuvo que salir a desmentir que fueran las fotos del baño, que fueran ellas, efectivamente. Gracias.